De las doce razas principales de luz de la galaxia que vamos a platicar ahorita ¿Y qué crees que le pasa a estos brutos? Ya no te van a molestar Pregúntale si es cierto Se puede seguir con su jersey de Dallas, está autorizado, no pasa nada ¿Ya te fijaste? La sencillez con la que es el contacto ¿Y listo? Ahora entiendes por qué con una niña no traes nada, ¿verdad? Ya no te van a molestar nunca Y ya sabes a quiénes hablarles En este caso ella sí Porque su vivencia es muy distinta a la tuya Muy distinta ¿Sí? Por eso que los terapeutas me dicen Es que el terepulta no sabe qué decirme Pues no, no, está... Es otraria de oportunidad No es que sean malos ustedes, es que es otro lenguaje ¿Listo? Marcianitos Andromedana y marciana Ya ven cómo en familias casi no se repiten las razas Muy bien, dime ¿Existe una raza parecida a la de Moyana que tenga cola? ¿Cómo es? A ver, velos bien Es que la vez que hice el ejercicio Ahorita en este segundo Ya sabes que yo no soy Yo soy así ahorita en friega Velos, ve, a ver, imagínatelos Raza parecida a la Lemuriana Descríbeme lo que estás viendo Pues los veo calvos con las orejas puntiagudas Un poco puntiagudas, ajá Que son como azules Pero tienen aquí como diferentes tonos Sí Muy bien, y aquí en el pecho también Sí, pero de aquí para abajo La cola de pescado Ahí, quédate ¿Cómo se sienten? Bonito, ah, cool Cool, tranquilito Buen modo Aceptable Sí ¿Ya te los imaginaste ahorita aquí a mi lado? Sí Pregúntales que por qué los estás viendo o sintiendo ¿Qué te están diciendo? Ah, no, haz la pregunta directa Dile si tú provienes de ellos Estos son los sirenos ¿Tú qué eres? Sirena 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 Los sirenos están pelones Para tu sorpresa Y tienen así como la de avatar Así la tienen parecida Igual las sirenas pero tienen un pelazazo Sirena Y también son seres de luz Son seres de luz de quinta dimensión Y mi otra pregunta es Bueno, en ese momento de los lemurianos que dicen que viven o vivían en Lemuria Pero Lemuria está aquí en la Tierra Según Intraterrenas Entonces, esa sería mi pregunta ¿Sí existen? O sea, ¿sí están viviendo dentro de la Tierra? ¿Sí hay razas dentro de la Tierra? Yo he estado yo en las ciudades intraterrenas varias veces Yo, con mi cuerpo Son lemurianos Otra raza de las doce principales de luz de la galaxia Hay un chingo encarnados como humanos Son de cinco metros y color moradito Dale Puro ser de luz Entonces, yo por eso La vez pasada que vine a la plática anterior Iba yo caminando en la calle Y de repente vi mis pies Y vi una aleta caudal Literal O sea, desaparecieron mis pies Y vi una aleta caudal Volteé a ver mis manos Y era una mano como de este tamaño Literal O sea, palmeada O sea, no vi mis manos normales A ver, pregúntales a ellos ahorita Si tú provienes de ellos Pregúntales a ellos ahorita Sí Listo Y no sirve de nada saberlo, ¿verdad? Pues, yo sigo siendo el mismo Ah, no La muerte va a ser el mismo Ajá A ver, porque, ¿qué horas son? Ok He ido constantemente a lo que dijeron, ¿eh? Y están bien entretenidos Los animales Los animales, ok Antes de pasarles a la humanidad ¿Quién preguntó de los animales? Fíjate bien Morir, perder al animal Primera situación Conozco personas que hablan con los animales Porque si hay algo que a mí no me gusta Es ir en la carretera Porque yo maneje mucho en carretera Y ver esos pinches trailers con los cerditos Me encantan los tacos al pastor Pero yo sería incapaz de matar a un animal No sé si ¿Cómo se llama? Supervivencia al desnudo Cuando haya la necesidad No sé si lo logro igual Y sí Pero yo me lo ahorro Ni siquiera pesco algo Imagínate Cuando yo empiezo A practicar Si empiezas a sentir Lo que ellos te dicen Y está bien fuerte Y vas a mi niña chiquita ¿Qué edad tienes, mi cielo? Tienes trece Tienes trece Mi hija tú tienes dieciséis Pero más bueno, está de tu edad Y también ves perceptivona Digo, oye, ¿percibes? Y empiezo a llorar Sí No, no ¿De qué te están diciendo? Están muy felices O sea, pinche trailer con los cerdos Ya saben a dónde van, ¿eh? Y no, y no van a una fiesta ¿Y van incómodos? No, porque los animales mutan el espacio Tú irías incómodo Un animal, si lo echas aquí Él se acopla a este lugar, ¿eh? Tú no Él sí Iban felices Pues Alejandro le preguntó Oigan, pero se van a morir ¿Sí? Qué bonito ¿Por qué? Porque si nos vamos a morir Quiere decir que ya acabamos aquí Y no te importa lo que le pase a mi cuerpo Por lo que puede ser a mi cuerpo Es imperativo Yo ya acabé aquí Termino y me vuelvo a fusionar Al ser de donde me desprendí Oye, güey, neta Es que, pues, sí me gusta Nuestra cosa al pastor La verdad, o sea La chuleta ahumada Chuleta ahumada a la Coca-Cola No, buenísimo Encebollada No, no, sí Si no les gusta, no ¿Y qué crees que me dijeron? Está bien Lo que pasa con mi cuerpo A nosotros no nos interesa Simplemente ya nos vamos No tienen dualidad Tan felices Felices Y conozco gente que habla con los animales Que eso dicen Es más Luego te callan Ay, pobrecito caballo No me pobretes Así te contestan ¿Por qué? Pues yo no tengo tu cuerpo Yo puedo estar parado todo el día Tú no Puta, ya no Porque un día Un tío de mi esposa Fuimos a su ranchito chiquito Y se lo olvidó Sacó los pinches caballos Y se resolvió dejarles agua Después de que todo el mundo los montó Y nos dormimos Y al otro día en la mañana Se me olvidó ponerles agua El pinche caballo estaba Tomando agua como media hora Ay, pobrecito caballo No sé, pobrecito Mi cuerpo es distinto Mira quiénes arman las novelas Violencia a los animales Yo no la tolero No la tolero para nada Por mí debe haber leyes más estrictas Pero finalmente a los animales No les importa Entonces es un mito eso, ¿verdad? De que yo soy vegetariano Por ayudar a los animales Y que los vegetales No sienten dolor Bueno, yo me di eso En mi experiencia Sí me metieron años y medio Cosa que no podía Entender cómo aguanté Sin comer carne Después de carne No lo hice Este, por experimento ¿No? O sea, les digo Vamos a experimentar Y a que nadie me cuente Ese fue mi experimento Pero la realidad No fue por la cuestión Tanto en la que no Sino por la parte energética De la que ya nos platicaste En donde dicen Que tú atraes, ¿no? Esa energía de sufrimiento Hacia tu cuerpo Y hacia tu frecuencia Y entonces ya vienen Y entonces ya vienen esos desencarnados O entes Te entiendo la entomada de pelo Te entiendo la entomada de pelo Pero tú Todos tus chatas Al momento de que te acercas Cuando entra el taco El pastor por aquí ¿Ah, sí? Todavía no entra a tu boca, ¿eh? No importa quién mató al animalito Cuánto costó Quién lo descargó del camión O sea, pasó por muchas manos Pero al momento Que el taco del pastor Entra a tu aura Que es como un metro De diámetro mínimo Ya le cambiaste Toda la frecuencia A ese alimento Y todavía no llega a tu boca Claro, ya lo pregunté Porque yo era de los que La espiritualidad me enseñó ¿Qué creen? Arriba de la comida De levitris Eso te lo enseña el rey Sí, así Ponemos No, no, ya hay muchas cosas Y estos güeyes Sí, tu aura Pues todo entra por tu aura Al momento que entra tu aura Ya se contamina de tu frecuencia Bienvenido a los pinches tacos del pastor Son distintos alimentos Eso es distinto No, pero si hay alimentos Que te caen mal Sí Por genética No Si tienes la genética Pero occidentalmente Estamos más O sea, la diabetes La obesidad Occidentalmente tenemos En primer lugar Sí Y eso es provocado Por un estilo de vida Una alimentación Es un supuesto, doctor ¿Verdad? No está Es un supuesto No está confirmado No está confirmado Es un supuesto Como lo del ayuno Que ya fue un Un premio enorme Fíjate bien Es un supuesto Es una mala alimentación No, y aparte Médicamente Ahí está el que sabe Es un supuesto No existe Un Con un Una investigación científica Que avale eso Por lo tanto Muy probablemente sea Mal que Mal supuesto Tiene 50% De probabilidad Que sea cierto Como falso Primera situación Las azúcares No Te detonan Diabetes Porque yo soy Bien azucarado Y mi señora Me trae en chinga Porque dice Y el día que me sentí mal Que cancelé las pláticas De Monterrey Por una bacteria intestinal ¿Tú crees que no me hicieron La prueba del azúcar? ¿Y cómo crees que salí? ¡Perfecto! No, yo conozco Besos que están perfectos De la sangre Igual Para que veas Que esos supuestos Ya debemos dejar De hacerles caso La diabetes O sea Viene por muchas O sea Es como una reacción De tu cuerpo A tu medio ambiente Y no sabes Cómo va a reaccionar Por eso es un supuesto Los médicos lo saben Todas esas enfermedades Crónico de genética Se llaman como diabetes Hipertensión Y obesidad Están muy asociadas A factores genéticos Factores ambientales Como es la dieta Que trae higiene Y pues No tiene como una Se llama fisiopatología Específica No O sea que no saben realmente Incluso Acaba de salir Las guías más nuevas De este año Hace una semana Y todavía sigue como La teoría más aceptada Es esta Exacto Quiere decir Que en la espiritualidad No debemos De tomar estos patrones Porque no tenemos idea Realmente no tenemos Conocimiento de ellos Cuando tú des terapia ¿Qué te importa lo que coma? Acuérdate que todo Entra a su aura Y le cambias la frecuencia Que traiga la tuya Bueno Hay alimentos Que te caen mal Que vienen contaminados Y te agarran un chorro Tamaño marca madres Pero eso no quiere decir Que no le hayas cambiado La frecuencia Finalmente te hace una reacción ¿Sale? Y bueno Aprovechando Se supone que estamos hablando De un cadáver ¿No? Sí Allá es una Es un cuerpo En descomposición Sí Entonces Ok Entra a nuestra aura Y nuestra aura En automático Lo transienta Pero y entonces O sea Es un cuerpo Que me estoy comiendo En descomposición Fíjate bien Buena pregunta Nada más que los animales No entran en descomposición Rápido Los humanos Sí No La carne de los animales Doctores Sí o no El cuerpo humano Es el que se deteriora Rapidísimo Cuando se muere Y el pinche animal Puta ¿No has visto un perro muerto En la carretera? ¿Cuánto tiempo dura Antes de inflarse? Los humanos No duramos Te lo dicen Médicamente Que yo se agarré El acta de defunción De mi suegra Tienes un periodo por ley De máximo tantas horas Porque si pasas De tantas horas Ya el cadáver Está irreconocible Tienes que hacer Otro proceso Para cremarlo El cuerpo humano Es lo que más rápido Se deteriora ¿Por qué no sabe? Por naturaleza Los animales Puta Matas a una gacela En África Le quitas la pata Traes cargando la pata La de las vacas Ahí se la pasan De familia en familia Pinche carne Tú le haces Así al microscopio Y no entra En putrefacción O sea Tiene un deterioro Diferente El problema Es cuando ya empezó Su deterioro Ahí sí Médicamente No te comas eso Porque del baño No sales Y cuando por ejemplo La gente que disfruta De un corte Que casi casi Es crudo Y hasta Así se toma La sangre Es por Por las enzimas El gusto de la boca No es porque Sean vampiros Ni es canibalismo Hay tantos mitos Y tantas cosas Que de pronto Dices Ya no se puede Nada baja tu luz Te comas Lo que te comas Ok Bueno ¿Cómo vamos? ¿Ya vamos a la historia De la humanidad? A ver ¿Quién fue el que la preguntó? Un chico Te la voy a Te la voy a decir Sí En tres patas Si tú entiendes esto Entendiste todo Y pregúntame lo que quieras ¿Sale? Sí Tenía una duda Con lo de la violencia Quieras saber si Bueno Dices que se usa Como imaginación Este Quieras saber Cómo identificas Si es imaginación O si realmente Es Es algo real ¿Por qué lo sientes? Si tú lo estás inventando No lo estás sintiendo Si tú lo estás imaginando Lo estás sintiendo ¿Por qué le llamo yo Imaginación? Porque el otro día Me lo debatieron Le dije A ver Si es por las neuronas De tu cerebro ¿Cómo convenzo A la gente Que use las neuronas De su cerebro? Diciendo imaginación Porque es la palabra Que yo más adecuada He encontrado Realmente es En base A las neuronas De tu cerebro Que trabajan En base A impulsos eléctricos Si tú apuntas Las neuronas De tu cerebro A lo que quieres Percibir o ver Lo vas a ver Porque la energía Solo se transforma Entonces yo tengo Que decir imaginación Para que ustedes Lo entiendan Para que lo practiquen Pero realmente Es que estoy apuntando Mis neuronas A lo que yo quiero ver En automático Lo voy a sentir Por lo tanto Voy a saber Que es real Ahí está tu respuesta ¿Sale? Te voy a platicar Una historia Un poquito en eso Bueno Mi sentir A veces cuando Están contando algo O por ejemplo Aquí Lo estoy viendo Pero cuando Como que no es cierto No veo nada Porque si no es cierto No veo nada Su energía es débil No se ve nada Bueno hay un güey En internet Que les doy el nombre Después Que no contacta nada Pero es peligrosísimo Porque sabe leerte muy bien Y sabe que decirte Porque sabe que quieres escuchar Cuando tú lo sientes No se le siente nada No contacta nada No contacta nada Porque lo están Porque lo están inventando Lo están inventando Pero cuando lo están sintiendo Lo estás viendo Ahí está Mira Era así una vez La casa de los arcángeles Pero los pinches arcángeles Estaban viendo La final del mundial Hasta el más anti-soccer Ve la final del mundial ¿Sale? Estaba lo más Lo más este Lo más interesante De la final Estaba bien emocionante Ya vi uno de los arcángeles Que estaba haciéndose pipí Estaba así Ya no aguanto Ya no aguanto Voy al baño Pues córrele güey Pero era como una casa Como esa Nada más que el baño Estabas de cuenta Ahí en la puerta Cuando entran Hay una puerta Y estaba al lado De la puerta de la calle Iba a abrir la puerta Del baño Y le tocan la puerta Tac, 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 tac Así como los testigos De Jehová Que abres y dices ¡Ay! Y se encontró A cuatro planetas De agua Y le dijeron ¿Esta es la casa La casa de los arcángeles? Sí Pero está la final del mundial Y estoy haciendo pipí Y lo quiero hacer No, no, no Rápido, rápido Modifica este primate Porque necesitamos Una raza cósmica Con las características De los humanos Y el güey Neta Ahorita Sí En chinga En chinga A ver Vio que pasaron Doce razas de luz Doce razas oscuras Las vio que pasaron Tú, tú, tú Tú, tú Párense Modifíquenme este primate En chinga Sí Ahí están sus pinches Millones de primates Modificados Invitan a quien Ustedes quieren A encarnar Regresé a ver La final del mundial ¿Entiendes esto? Como un cuento Loco Ahora te la Te la acentúo Los cuatro planetas De agua Venus, Tierra, Marte Y el que se destruyó Tenían vida En su corteza terrestre Cuando alguien Encarna en un planeta Vamos a poner La Tierra Está teniendo Un intercambio De energía En todo momento ¿Ok? Con cada ser Que esté aquí Igual con los animalitos Nosotros No estábamos En el planeta Tierra Fuimos modificados Allá afuera Porque los planetas Necesitaban tener Un intercambio De energía Con una raza Con estas características Con toda esta fuerza En su aura Con una dualidad Interna Y con un chingo De sentimientos Ese es El intercambio De energía Que necesitan Los cuatro planetas De agua Entonces Por eso le dijeron A los que crean Realidades ¿No? Modifícame Este güey Porque yo quiero eso Entonces Los humanos Fuimos creados No por Diosito Fue por Por el Por petición Del planeta Cuando somos Introducidos Obviamente Había otras Cosas viviendo En el planeta ¿Verdad? ¿Y qué crees Que les pasó Cuando el planeta Interrumpió El intercambio De energía Con ellos No? Cayeron como Como Bolos de boliche Como se Pinos de boliche Así mira Poc Los dinosaurios Por eso Hay Hay restos Humanos Que tienen La misma Antigüedad Que los fósiles De dinosaurios O sea No pues Cuando se me viene Aquí había muerto O sea Poc Los dinosaurios ¿Ok? Y así fuimos Introducidos Al planeta Tierra Cuando fuimos Introducidos Al La planeta Tierra Fuimos Introducidos A los otros Tres planetas De agua También Y todo Iba bien Bonito Porque al Principio Fíjate A qué le Hacíamos caso Nada más Imagínate Un humano Que nada más Le haga caso A su parte De luz No te digo ¿Eh? Qué belleza Yo que he estado Riva los ovnis No te digo Cómo nos Vende hermosos Pero en un Mundo Donde hay Dualidad Claro que Iba a haber Almas viejas De quinta dimensión Que en algún Momento Les ganara El gozo De su parte Mental Por experimentar Y es ahí Cuando empieza Toda la historia Moderna Que conoces La poca Información Que hay De la Atlántida Y de Lemuria Pero estoy hablando Que eran miles De muchos años Antes de que eso Pasara Cuando almas Viejas Empiezan a experimentar Su parte negativa En un gozo Mental Haz de cuenta Que había Un pequeño detalle Por sus acciones Contactaron Con los verdes Que molestaban A esta chiquita Pero fíjate Cómo Solucionamos Todo Bien Bien Fregón Les dicen Los reptiles Oigan Si nos quieren Contactar La sola presencia De los lemurianos En el planeta Impide Que nosotros Podamos visitarlos Tanto Nada más Con su presencia Porque no existe La lucha Entre la luz Y la oscuridad ¿Y qué crees Que calcularon Los humanos Que éramos atlantes Porque vivíamos En la Atlántida Ay pues sencillo Wey ¿Dónde viven Los lemurianos? En el continente De Lemuria Que son lo que queda De las islas hawaianas Y todos esos archipiélagos Sencillo Y si les bajamos Una de las lunas Y se las echamos Arriba de Lemuria Pues chingan a su madre Los lemurianos Ya no están aquí ¿No? Así Te lo tengo que poner Sencillamente Los atlantes No Los atlantes Que eran los humanos Se les ocurrió Bajar una luna Para echársela A los lemurianos Para que pudieran Contactar con los reptiles Pero los lemurianos Pues una raza De quinta dimensión Altamente sintiente Así Ay Nos quieren echar Una luna Mira ahí viene Te Oye Ahí viene Ahí viene manito Si Si Ahí está Yo te aviso ¿Cuándo? Así Así Pero ahí viene Mira aquí Cayendo cayendo Ahí cuando viene La pinche luna Arriba ¿No? Ya Ya güey Venga su madre Ahorita Ahorita ¿A poco no suena travesura? ¿Quién en ese momento Se proyectaron? ¿Dónde crees? Al centro No al centro Las intraterrenas Y entonces Pum Y los reptiles Pues no se murieron Pendejos Porque si yo te cuento La historia Haciéndole muy ensalzada Te pierdes Es algo muy sencillo Pues no se murieron Güeyes ¿Ahora qué? Pues está peor Güey ¿Por qué? Porque el planeta Ya alarmó de tos Güey Al momento que se van A vivir allá adentro Digamos que La planeta Tierra Con los demás Planetas Dijeron El humano va a vivir libre Nosotros lo necesitamos libre No lo necesitamos Codependiente De una raza Que nos quiere esclavizar Y entonces Pues qué va a pasar La consecuencia Cayó una lunita ¿No? Pero al momento Que vieron Que no resultó A otros humanos Se les ocurrió Hacer otra cosa Pero ya los planetas Que dijeron En esta realidad No Entonces fue cuando Pasó este cataclismo Que no es un cataclismo O sea Simplemente estos humanos Que estaban en el Los planetas Tienen órbitas No se cuenta Está el sol Mercurio Que pues no cuenta Está hervido Pero está Venus Tierra Marte Y el otro O sea Algunos le dicen mal Pues me quedo con ese nombre ¿Y qué crees que hicieron? Ah Tiempo fuera Van a hacer Una fiesta de mal gusto Perfecto Y donde estaban La mayor cantidad De humanos Experimentando La mayor cantidad Posible De energía mental ¿Dónde crees que era? En este Y al momento Que le dan Exactamente Como en un Así como cuando Le das al vidrio Justo donde no le debías De dar Y se partió todo Y ni siquiera Le pegaste duro Nada más le hiciste así Pum Haz de cuenta Pum Nada más que un planeta Sintiente ¿Qué hizo? Ay Espérate Como los lemurianos Familias cósmicas A estas personas Estas personas Estas personas Estas personas Estas No les corresponde Pasar esto Entonces llegaron Los ovnis Nos metieron dentro De los ovnis Y es la gente De que se acuerda De todas estas películas Y ahí vienen Se partió en cachitos ¿No? Algunos van para acá Otros pedazos van para acá ¿Qué le pasó a Marte? ¿Quién es marciana? Tú, ¿eh? Marte era un lugar precioso Muy parecido a este Muy parecido Pero estos pedacitos Pasaron tan cerca De la atmósfera Que la adelgazaron Y por eso Todo el agua Fue para afuera ¿Y qué hizo El planeta Marte? Estos dos Energía masculina Y estos dos Energía femenina Ah, lo mismo A estos, estos, estos Y estos No les corresponde ¿Qué hicieron los marcianos Mi reina? Igual que los lemurianos Ay, cuál es la bronca Si nos da lo mismo Vivir en todos lados ¿No? Pues nos vamos Aquí también ¿Cuál es el problema? Pues está igual Que acá afuera Está igual, ¿eh? Rapidito Y vienen los pedacitos ¿No? Nada más que esos pedacitos Te dije que Bajaron una de las dos lunas De la tierra Quedaba una luna ¿No? Y esos pedacitos ¿A qué le pegaron? Pues a la luna De la tierra Que quedaba Pues la partieron Y unos pedacitos Que partieron Donde cayeron Pues donde fue Todo el drama En la capital De la Atlántida Madres Pero lo mismo Hice el planeta Tierra A estas personas No les corresponde Entonces hay mucha gente Que sueña Con esas olas inmensas De kilómetros de altura Y que pasan Arriba de ellos Historia cósmica Porque en ese momento Es de cuenta Que si estaban Haciendo su vida Y de la nada Ven unas olas Aquí en la Ciudad de México Que no hay ni mar De este tamaño No te da tiempo Ni de respirar Ni de preocuparte Y en ese momento Llegó tu familia cósmica Pero tú estabas Embobado con el No hay madres Ahora sí me voy Y de repente El ovni Cubre Y es una energía Como la de ellos Nada más que es transparente Y tú no te diste cuenta Nada más de repente Pasó la ola Y las piedras Y todo Y a ti no te pasó nada Y lo mismo hizo Venus Porque si le fueron a caer Otros pedazos Quedó hervido ¿Y dónde crees Que fue el único planeta Que quedó habitable? ¿Y qué crees que dijo Esta preciosidad De mujer? Ay Vénganse todos Aquí quedó Y aparecimos aquí Pero obviamente Había humanos Que fueron introducidos Primero que nosotros ¿Qué tipos de humanos Crees que fueron Los primeros Que fueron introducidos A este planeta? Los negros Negros Los negros Y la raza roja Los asiáticos No orientales Vietnamitas De Cambodia De Laos Ese tipo De morfología Porque somos Diferentes Primates Modificados ¡Claro! De un gorila Un orangután Un chimpancé Es mínima la diferencia En RNA Con nosotros Lo llegan a oilar Alguien Y el pinche El chimpancé Camina Pero nosotros No tenemos Ni siquiera tecnología No tenemos Entrado a modificar eso Entonces ya entendiste Por qué hay varios Tipos de cuerpos Porque provenimos De diferentes Primates No porque sea La raza escogida Ni laria Ni ni madres Pinches primates Todos igual de corrientes Pero ¿Quiénes fueron Los primeros Primates Modificados Que fueron Introducidos Al planeta La raza azul Que es como la negra Maldicho raza No son razas humanas Serían como tipos De cuerpos Que vienen de primates Y la raza roja ¿Y quiénes son Los dos Razas humanas Que más han sido Pisados en tu historia Actual de la humanidad? Entonces todos Los que venimos De fuera No somos tan lindos Entonces ya Entendiste Magia Aquí estamos Por eso es que Cuando alguien se acuerda De sus vidas pasadas Neta Solamente hay un güey Que dice que se acuerda Que vivió en África Y hasta me burlé de él Le digo No A mí me parece que Si fue un desliz Muy cabrón De tu subconsciente Porque nadie se acuerda De una vida en África En aquellos años Todo el mundo se acuerda De Atlántida De Europa De América Hay de repente Una vida de oriental Pero realmente De asiáticos Y de africanos No Entonces cuando fui A mi primer evento Internacional En Barcelona El moderador Ya al final Porque yo Estarán tres Y luego nos íbamos A comer comida Vegetariana Y yo no soy vegetariano Cuando acaba mi plática O sea yo nada más Tenía una hora Para hablar Imagínate una hora ¿Cuánto tiempo hablo? Pues lo cuadraron En una hora Yo digo Ahora si Ahora si cambrones O sea yo sé que no guían Pero van a ser Que cuadre esto En una hora 58 minutos Me tardé Cuando acabo Se me acerca gente Pero tenía Playeras de fútbol Así de De las ligas locales Ni siquiera crees que eras tú Barcelona o el Real Madrid Y se me pone a preguntar Y yo me pongo a cotorrear Con ellos Como leo con ustedes Eran prensa Internacional Y yo no sabía Se acercó Un africano Pásale Pásale Se acercó Un africano Que hablaba francés Pero hablaba Bastante buen español Y fíjate Lo que me dijo Alejandro Llores Así como que empiezan A acomodar El español Yo los felicito Por tan buena misión Que están haciendo Yo entiendo Que en América Hay mucha gente Que quiere Como despertar Y en Europa También ¿Por qué nos tienen Tan abandonados A los africanos? Verde Me le quedo viendo Este güey así Volteo a ver A su pareja Que era una española Dije No manches ¿Qué le contesto? No puedo contestar Cualquier pendejada Y de repente Y todo viene con la historia Y la humanidad Y de repente dije No cabrones Ahora sí Necesito la respuesta Esto está muy profundo O neta Me voy a quedar callado Y le dije ¿Sabes por qué? Porque ustedes Al ser Las primeros Tipos de humanos Introducidos Al planeta Tienen más conexión En su chakra raíz Que nosotros Con el planeta Por lo tanto Ustedes no necesitan Todos estos choros Así que Siéntanse bendecidos Yo entiendo que Económicamente Les hacemos Pasar una pesadilla Pero realmente Ustedes les hagamos Lo que les hagamos Están más conectados Al planeta Tierra Que muchos de nosotros Sorpresa Y por eso No sé si tú Conozcas a un africano Pero cuando lo ves Personalmente Así físicamente Tu instinto Es abrazarlo O abrazarla No te lo puedo describir Si te enamoras Cuando le ganan a Alemania Dices ¡Guau! Por la inocencia De sus actos Pero es realmente Por esta comunicación Energética Que tienen con el planeta Los que fueron primero Fueron primero Punto Entonces Eso es la historia De la humanidad Y de aquí hasta Nuestro día Es la misma estupidez Hacemos lo mismo Desde antes De la destrucción De la Atlántida Solo que nos vestimos Diferente Esa es la historia De la humanidad Pero hagas Lo que hagas Regresa La quinta dimensión No tienes que hacer nada Y los mayas Y entonces Que de repente Desapareció esa raza No, no Ojalá Ojalá Un ser de luz Nunca te condiciona Nada Si un ser de luz Nunca te condiciona Nada Y he conocido soldados Que su obra Les brilla hermosamente Claro que no es cierto O sea Fuente de informaciones De oscuridad ¿Qué me dijiste de él? De los mayas Con respecto a las razas Que de repente Ya no se supo Nada Antes de que se destruyera La Atlántida Los atlantes Que les empezó A ganar Su parte oscura Yo diré Es como los malacopas Entonces en una fiesta Los malacopas Terminas dejándolos solos ¿Verdad? Experimenta esto En alguna fiesta Déjame a todos Los malacopas solos Y tú cámbiate de fiesta Y vete al departamento De al lado O a la casa de al lado Neta Estos güeyes No tardan más de 10 minutos Van y te buscan Donde estás tú Y quieren estar Donde estás tú Es instintivo ¿Verdad? Bueno Eso es como un equilibrio Por eso es que Todos los pinches malacopas No te los vas a quitar nunca Hazte cuenta Que te van siguiendo Como si trajeras No sé Una carnada de algo Más o menos En la capital De la Atlantidad Se concentraron Los atlantes oscuros Como yo les puse Los atletas de luz ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Se fueron alejando De ellos Como diciendo Déjalos Así como los lamas No hay pedo Donde vivamos No pasa nada ¿Y qué hicieron Los malacopas Después de un rato? No chingues Vamos a buscarlos Está muy aburrido Tenemos a quien bulear ¿No? Es la verdad Porque si no Se bulean entre ellos Se aburren Y van y buscan A los atlantes de luz Y los atlantes de luz Que ya estaban establecidos Alrededor de la capital De la Atlantidad Egipto Los mayas Los incas Los esquimales Los celtas La cultura china La cultura mongol Es la misma morfología De lo que le platiqué A él Mira, fíjate Es la misma morfología ¿Eh? Pero la misma morfología Parecen asiáticos Parecen la raza negra No había nórdicos ¿Verdad? Y aquí Piel cafecita No es cierto Fíjate en su descripción Eran épocas De la Atlantidad de luz La misma morfología Física Cuando Los malacopas Empiezan a buscar Ya se van establecidos En Egipto ¿Y qué hicieron Que hicieron Los atlantes de luz Déjales todo Ni siquiera Los saben usar Eso hicieron Por eso los jeroglíficos Primero están los de lira Y luego están los reptiles Y así En distintas culturas Está eso también Y total ¿Qué dijeron Los atlantes de luz Estos no van a entender No podemos juntarnos Porque nos siguen ¿Quieren que nos sigan? No Vamos a hacer nuestra vida Separados Y entonces ya no Estos güeyes Ya no sabían Ni cómo usar eso Y de ahí vienen Un chorro de tradiciones Mexicanas Que vienen de la Atlantidad Oscura Ni siquiera de luz Y viene lo de las claves De Nock Que habla de Tal, 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 tal Es oscuro también Y les he dicho Estos atlantes ¿Y de qué época? Ni siquiera me saben contestar A ver es una droga Y yo no necesité Drogar a nadie ¿Para qué vieran? ¿Y por qué el otro güey Te tiene que drogar Para que veas algo? No me cuadra, ¿verdad? Y no te escoge la medicina Te escoge el pendejo Que te lo va a dar No son los elementales De la naturaleza Porque me han dicho Que ellos no escogen eso Al contrario Se alejan Cuando alguien Está consumiendo eso Pero sí conozco Muchos que no les va bien Entonces ahí está Tu respuesta De estos asentamientos ¿Ya entendiste De la historia De la humanidad? ¿Qué crees que pasaría Si hubiera una guerra nuclear? Así yo le he dicho Es que ahora sí Oye, ¿cuánto tiempo Lleva la guerra nuclear? Más de menos Y a mí me decían Que ahora sí Va a ser en serio La guerra nuclear ¿Y se acuerdan Que dije yo? Ay, por favor Push the red button Ahorita píquenle Al botón rojo Así Por favor píquenle Por favor ¿Saben por qué? Porque si se va a morir En la planeta ¿Qué crees que hace? Se va a ver obligada A proyectarse A la quinta dimensión Güey, pícale ahorita En este momento Ya no pago deudas Ya no pagamos nada Pícale Mira que sencillo ¿Y qué te engañan? Es cuarentena Están así Si se mueren Ahora sí Ay no A ver, de una vez Que viene un asteroide ¿Cuántas historias han pasado? ¿Por qué no cae ninguno? Porque si tú tienes un aura El planeta también tiene un aura ¿Y tú crees que el aura No repele los meteoritos? Claro Por supuesto La luna no Porque le echaron los humanos Pero los meteoritos ¿Qué vienen del espacio? Entonces si viene Un pinche meteorito encabronado ¿Qué hora? ¿Sí va a partir La planeta en dos? Ay ya que llegue Ahorita Y no llega nada Es aquí Que va a explotar el popo ¿No? ¿Cuántos años llevamos Esperando que explote el popo Chicos? Yo tengo así Voy a cumplir 53 Y desde ese tiempo Ya sería que iba a tronar Pero así desde lo usual Que ya no podías ir Porque todo el que sabe Una alberga ahí Más o menos Y nada más no explota La falla de San Andrés No llega ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía no llega Tampoco llega Se sanó ¿No? El cambio climático Pues todavía no nos morimos Espérame Nos estamos muriendo lentamente Si eso crees ¿Has visto que un gato Un perro le huye al sol? No Entonces todavía no te preocupes Entonces son cambios normales ¿Verdad? Ya vamos entendiendo Que todo es puro choro Si van a ¿Van a tocar? Ah Ya vamos entendiendo Que todo es puro choro Fundamentado en qué? En desinformación ¿Por qué no? O sea Esto de la cuarentena Tiene mucho que ver Con ¿Cuál cuarentena? No La supuesta cuarentena Tiene que ver con Tiene que ver con los viajes espaciales No Tiene que ver con el hecho De que tú te creas Que no te puedes defender De un ser oscuro Con tu libre albedrío No Bueno De lo que es Sobre los viajes espaciales Que no No Yo Que nosotros No podíamos tener comunicación Ya lo sé Con seres de otros Me sé todo ese chisme Y demás Entonces estás aquí Propensa a que una abducción No Sí Eso es lo que te está diciendo La información Que estás aislada del universo Entonces la gente Que es abducida Le están diciendo Que no tiene Como arreglar eso Porque estamos en una cuarentena Ya entendimos De dónde viene Digo Si entiendo No Porque me conociste Claro Pero hasta que me conociste Encontraste Lo que era el libre albedrío Pero mucha gente Se quedó con esa historia Es que estamos aquí Incomunicados Comunicados Güey Están metiendo Un pinche arrastrada Porque no No reclamas tu libertad Es porque de fondo Hay un engaño Para que no Que encuentres Que eres más libre De lo que tú te imaginas Entonces cuando alguien Me dice La Matrix Nuestro libre albedrío De no contacto contigo Porque no se me pega La rama Exactamente De ahí viene Todo Todo lo entiendo Menos la tierra La tierra planista Este sí se me hace Lo más ignorante No, no No encuentro Ni pies Ni cabeza Todo lo demás Entiendo que puede ser La posibilidad Pero la tierra plana Quien vive en puerto Sabe que es imposible Entonces No manches Fíjate que Con respecto a la plana Puta Tenemos que ir A ver Es que dice La tierra es plana Pero tiene estos domos De energía Que visualmente Te engañan Visualmente Te hacen ver la redonda Pero en realidad Que supuestamente La tierra es plana Y hay unos domos Circulares Sí El domo Por abajo Que te hace ver Que te da el gatazo Que somos Fíjate Te están diciendo Hay un domo Que está así Está así Y hay dos domos ¿No? Sí Y nosotros vivimos aquí Ajá Entonces el pinche barco Que viene de acá No se le puede ver así ¿Cómo? El barquito Que viene en el mar Que viene Porque el mástil Va apareciendo ¿No? Va apareciendo el mástil ¿No? Poco a poco Entonces el barco ¿De dónde viene? ¿Del espacio? Listo Ya cuadro Pero ahora espérate Ahora resulta Que todos los planetas Son redondos Menos este Otra vez somos El ombligo del mundo Y del universo Y la forma esférica Cósmica Es redonda Ahora yo he estado Fuera del planeta Varias veces Y de ¿Cómo crees tú Que veo el planeta tierra? O que me engañan Y me ponen exactamente arriba Para que yo la vea circular Ajá Porque quiere decir Que si esto es así Su piso Es así También ¿No? A ver Entonces ¿Es circular o no? No Es circular De aquí Pero no así O sea Es una línea Sí Es una línea Circular Sí ¿Y por qué es circular Y no cuadrada? No, no Me los deshago rápido No existe La geometría sagrada Es de cuarta dimensión Porque los seres De cuarta dimensión No tienen emociones Mira nomás ¿Qué es la geometría sagrada Cuarta dimensión Con seres de oscuridad? Todo Que no tiene emociones Es lo mismo La misma fuente De información Aquí nomás Hay dos polaridades Luz, oscuridad Dos frecuencias ¿O crees tú Que a mí me han dado Geometría sagrada Arreba de un ovni Cuando ni siquiera Tienen metales? No manches No tienen ni pizarrones Para escribir Y en cambio Los oscuros Son metálicos ¿No? Y si no manejan emociones Tienen una carga De energía menor Por lo tanto Necesitan condensar La energía En figuras geométricas Listo Listo O sea Por ejemplo Como los panales De las abejas Sí No, no Eso es naturaleza Sí, sí Pero si un pinche Extraterrestre Porque conozco gente Que le dan símbolos Te está metiendo Un símbolo Es que está condensando La energía en eso Porque no la puede Almacenar en su aura Y tú No necesitas un símbolo Cuando eres todo esto Madres Y los pleiadianos Sí, los pleiadianos Pues esos son choros De los güeyes Que te los dan Los pleiadianos Ni siquiera los usan Bienvenidos a la realidad Ya nos tenemos que ir A ver ¿Quedaron sus dudas? Sí Por favor Ve los videos De cultura cósmica Por favor En YouTube Ahí hablo un chingo De horas Entonces Acuérdense La luz No los condiciona Ni a un saludo Ni a un saludo Si ustedes Aplican esto A todo No los engaña Nadie 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 Te va a condicionar A que veas algo Metrosexual Con estos güeyes Aparecen de la nada Eres muy vidente ¿Verdad? Solo te faltó Apuntar A lo que querías ver Por es que no duermes ¿Dónde está La que no descansaba? No vas a poder Descansar Si andabas A las vivas Cuando instintivamente Andabas alerta No, no descansa Nadie Y así Y solo te faltó Meter orden En tu casa Es tu casa Es tu realidad No es de ellos Ningún extraterrestre Ningún ser Te tiene por qué Van a decir nada De ningún lado No entiende tu planeta Menos te van a orientar Con algo ¿Ok? Más dudas No, nada más aplícalo Y no vas a tener ninguna ¿Por qué vamos a hablar De los focos tonales? ¿Los focos tonales Qué son? Porque yo ya fui A Guadalajara Y tuvimos que sobornar Al pinche chamán Porque nos quería León No, güey Yo no entro Con este cabrón Te aviso Entro Pues lo sobornó Mi ex jefe Le dio lana Para que yo entrara Solo con él Y con otro güey Que llevamos Y sí, efectivamente Sí se siente Como un círculo Y yo dije A ver Neta A ver Quiero ver a los sirianos Y si los vi rápido Dije No, pues entonces Si es como Como que ves, ¿no? Sí ¿Y qué es lo que la gente Contacta cuando entra? Con lo que está pensando Ah, chingón O sea, toda la gente Que yo vi bajando En silla de ruedas Y con un gran pesar Cuando entren al foco tonal Van a contactar Con oscuridad Porque vienen pensando eso ¿Verdad? Sí Madres Y dije ¿Y dónde están Los pinches elementales, no? No veía ninguno Veía como unos chiquitos Que corrían Y jeitos no son ¿Dónde están? Entonces acabó Me salí Y luego, luego Saben cuando ves, ¿eh? Porque yo andaba Viendo hacia afuera No hacia los focos tonales Porque son las cosas geométricas Son las figuras geométricas En el piso Un círculo Un triángulo Y un cuadrado Y cuando voy caminando Voy hacia Hasta el estacionamiento Como diciendo ¿Dónde están los elementales? Quiero ver a los elementales Aquí no los veo Y los vi que se acercaban Y les dije ¿Por qué están ustedes Allá en el estacionamiento Donde no hay nada Y no aquí? ¿Por qué no nos ven? O sea, todos estos güeyes Que es luz No, no nos ven Por eso estamos allá O sea, todo el mundo Va a esos lugares Y no entiende Que todo es La orden clara De lo que yo quiero ver Y toda la gente Va esperando un milagro Pues no Te vas a quedar esperando Porque los seres de luz No hacen eso Y los ovnis Que se aparecen ¿De qué tipo? ¿Metálicos o no? Luz ¿De colores? Yo he visto fotos No son de colores Bueno, yo estuve En el foco tonal Del chico Del chico En la noche Y todo el rollo Y sí vi Luz plateada No vi nada metálico Luz plateada Vi como si fueran Unas estrellas Así, tres Muy largas Ok, y caso de duda ¿Perdón? Caso de duda Caso de duda No tenías idea Que eran claramente Ah, no Luego se fueron Sí, como ovnis Pero no sabía Su polaridad No No sabía su polaridad No sabía Si eran de luz O de oscuridad Nada más viste ovnis Y los demás Ay, qué bonito Y todo el día así No, no, no A ver Cuando alguien está ahí En la peda Todo modo Se ve bonito La polaridad ¿Sabes cuántas Videos y fotos He visto de ovnis? Tienes idea Les digo No me hagan llegar Ya saben Ya saben distinguirlos Tienes que aprender Primero distinguir Si son de luz O de oscuridad Y casi todos Esos son oscuros ¿Por qué? Neta, neta Así, neta ¿Qué el planeta Es tan pendeja? De decirte Este cachito Es el bueno, güey Este Este es el de alta vibración Aquí vengan O es todo el planeta Lógico, sí ¿Seguro? Entonces Lugares santos ¿Y el planeta Qué crees que me decía? No manches Todo es O sea, güey Puedo estar en el Himalaya En mi casa En el basurero En el estadio de aquí ¿Ya es lo mismo? Sí Güey, me lo hubieran dicho antes Las líneas de Curi Y la Los paralelos Y todo eso Cielo El planeta redondo Y todo Mediano Pues a ver Explícame las horas ¿Quién puso las horas? Pues alguien que inventó algo ¿No? ¿Por qué? Pues yo creo que está aburrido ¿Ya listo para vivir en libertad? Lo peor de todo es que es la fuente de información No me lo explicó un humano No es lo triste Algo que tiene mucho sentido Voy a ir a las pirámides, güey A recibir la energía del 21 de marzo Yo sí fui a bailar con los concheros una vez Nada más terminé bien pinche ardido Y no recibí ni madres Más que una pinche insolada Me divertí con los tambores Si lo acepto Igual a mí me pasa O sea, donde la gente dice que siente Y yo digo No la soy La gente va predispuesta Va predispuesta que va a sentir algo Pues qué pasa, ¿verdad, doctor? Hay enfermeras que se inventan Pues también se inventan contactos Es lo que decías de que Pues no, ¿no? Sí Que lo tienen como un lugar mágico Y todo el mundo cree que ve cosas Y hay mucha oscuridad aparte Porque hay mucha gente densa Y Peña Bernal O sea, es una pedo ver a los pleiadianos Con tanta gente O sea, güey, es que También tus idiotas Por el amor de Dios Y ya notas a los pleiadianos Que ya están más sutiles Y tú, pues no Nada más fuera también de la cansada De subir y de bajar Y ya Todo el show No existen esos lugares poderosos El planeta no sería tan idiota Asústate ¿Ok? Pero tenemos que ir Sí ¿La predisposición también De la que estamos tratando ¿También se aplica para los viajes? ¿Sabes? Claro Porque te convencen Que vas ahí Vamos a hablar con tus guías Ahorita te vas a desprender Y van a llegar Y te van a decir hola Ya te predispusieron Ya te manejaron tu psicología Exactamente Tú nada más usa tu evidencia Que tienes Y nadie te engaña ¿Ok? A ver, ahora sí Ya nos tenemos que ir Gracias a todos Gracias, gracias Me tardé en hacerlo Pero porque tengo muchos atrasos Con la provincia Y tienen razón Que se encabronaban Entonces Tengo el visto bueno de casa No, gracias a todos Cualquier cosa